La temporada, o sea, muy diferente a lo que usted está acostumbrado, Ronald, pero viviéndolo en el día a día, los ajustes. Háblame un poco de eso, por favor. Bueno, la temporada de este año ha sido un poco difícil porque nosotros no estábamos acostumbrados a muchas cosas. Muchas reglas como la han puesto este año ya. ¿Qué está pasando la pandemia? Es algo difícil que todos sabemos. Es un protocolo diario, hacerte la prueba. Tiene que, te ponen restricciones que casi no puedes salir. ¿Me entiendes? Y son muchas cosas que uno, cuando empezó el epitraining, o sea, el primer epitraining, el normal, en marzo, uno se prepara normalmente ya, pero ya uno paró como dos meses, tres meses. Volvimos en dos semanas. Es algo así como forzado, pero no es excusa, pero es algo forzoso, ¿me entiendes? Entonces hay muchos peloteros salieron lesionados. Exacto. Algo así como corriendo, como que rápido, ¿me entiendes? A eso voy, porque el ritmo que ustedes llevaban en marzo era el normal de la temporada. El normal, claro. Ahora, cuando te detienes, Ronald, ¿cómo tú te seguiste preparando? ¿Cómo fueron las cosas? Porque, o sea, imagina, yo recuerdo que hablamos, tú estabas en la casa, no es lo mismo. Para después volver otra vez. Claro, no es lo mismo. O sea, yo me manteniera soltando. Claro, no es lo mismo. O sea, yo decían que íbamos hasta el mes, después lo cambiaban para el otro mes. O sea, yo salía, yo me levantaba todos los días a las 10 de la mañana, abatía 20 swing para la máquina y me devolvía para mi casa. Solté el brazo y ya no sé nada. Te voy a ser sincero, yo no sé nada. Porque no sabía exactamente cuándo eran las fichas que íbamos a jugar, pero... Ya que dijeron, no, cada quien tiene que irse, o sea, como para su ciudad. Ahí fue que empezamos a traquear los fiches en el bullpen, no la IVP. Empezamos así a traquear los fiches, después como tres días de la IVP. Opening day, ya tú sabes quién iba a fichar por los meses. Tres ponches me di ese día. De Grom. De Grom, ya tú sabes. Y los fiches no es lo mismo que los bateadores porque uno tiene que coger su timing ahí. Los fiches nada más tienen que tirar alas. Sí, eso es verdad, eso es verdad. ¿Para ti qué fue lo más incómodo, Ronald? O sea, como lo más incómodo para mí fue, o sea, como agarrar mi timing otra vez, ¿me entiendes? Eso es lo más difícil que yo me podía poner la mente. O sea, como que sentíme yo en el home. Porque cuando uno se siente mal, papá, uno tiene que luchar mucho con eso. Siempre tiene que estar positivo. O si vienen cosas negativas en tu mente, no tienes chance. No hay chance para batear. ¿Cómo tú te sentías en marzo cuando se paró la temporada? O sea, yo me sentía bien. Yo no estaba bateando como yo quería, pero yo me sentía bien en el home. A mí había que picharme bien, ¿me entiendes? Yo me sentía bien. No es porque no estaba dando y yo me siento mal. Porque hay veces que yo me siento bien y estoy fallando. Pero yo me sentía bien. O sea, cuando comencé en la calle, por ahí es que me voy a ir. ¿Me entiendes? Pero cuando volví para acá, que pararon, que venimos para acá para el submercán. Ahí yo llegué como que primera vez que juego pelota. ¡Wow! De cero totalmente. De cero. Empezá de cero. Ya tú sabes. Tu primer home run fue agosto 9, si no me equivoco. Contra los meses, contra los meses, contra los meses. Exacto. Y tú tenías, tú diste 5 en agosto. ¿Qué tan complicado fue agosto para ti entre lesiones, jugando todos los días así y demás? Bueno, yo todavía estoy luchando con la muñeca. O sea, un dolor que me salió en la muñeca no en la mano. Yo todavía juego vendado así como con tey. Pero son excusas. Yo juego con dolor porque mi papá siempre me acostumbró a jugar con dolor. Pero es algo difícil porque, o sea, yo soy el tipo de pelotero. Cuando yo estoy en las malas, yo siempre estoy positivo. Si no meto línea en este turno, voy a meter línea para el otro. Así sucesivamente hasta que las cosas me comienzan a salir bien. ¿Me entiendes? ¿En cuál mano es eso? ¿En cuál mano es eso? ¿En cuál mano? Izquierda, la izquierda, la que agarra el guante. ¿Y de qué vino eso, Ronald? No sé, sinceramente no sé. De repente me salió un dolor ahí. No podía agarrar el guante. Le dije al trainer, me duele. No puedo agarrar el guante. No era mentira. En estos días, como hace dos días atrás, le dije, mira, me volvió el dolor. Le dije, tú haces sincero. Me duele la mano, pero ponme un tey y no me voy a salir más. Ya, porque no. Después me inyectaron, me inyectaron dos veces. Se fue el dolor. Se me dio como un alambre en la pierna. Y ahora sí, ahora sí, pues. El hombre de cristal me van a decir a mí. Yo le dije, ponme algo ahí que voy para el play. Papá, voy a jugar. No, que te estamos cuidando. Así se puede romper. Se va a romper jugando, pero ponme ahí. Vamos, payaja. Yo quiero jugar. Me dieron tres días libres y comencé a jugar como hace tres días. Volvió el dolor en la mano. Le dije, no me inyecten más, ponme un tey, que voy a salir a jugar así. Y así, así. Estoy luchando con ese dolor. ¿Nunca antes había jugado así, Ronald? No, nunca. ¿Nunca? Nunca tampoco me habían dado dolores, ¿no? Nunca. Nunca me había salido así que por lesión. La única lesión que recuerdo fue el primer año en Boston, que me salí como dos meses por la rodilla. ¿Qué te hace entonces sin ponerte al dolor? ¿Qué te hace tú decir, no, no, espérate? Ok, me duele aquí, me duele allí, me puede molestar otra cosa, pero ven, como bien tú dices. Ven, ven, ponme el tey, que voy a jugar, que se rompa jugando. ¿Qué te lleva a eso? Mi papá desde niño siempre me acostumbró a mí a jugar con dolor, porque yo le decía, me duele la cabeza, no quiero jugar. Usted tiene que jugar, vaya y juegue, con dolor de cabeza. Me duele una pierna, vaya y juegue con su dolor de pierna. Entonces yo creé ese hábito hasta ahorita. O sea, me duele la cabeza, yo voy a salir jugar con dolor de cabeza. Me duele la rodilla, voy a salir jugar con mi dolor de rodilla y ya. Si yo puedo correr, puedo hacer sueño. Si yo puedo hacer sueño, estoy bien. Ya. ¿Me entiendes? Yo soy ese tipo de pelotero. A mí, tiene que ser una cosa fea, Dios no lo quiera hacer. Como quien dice, ¿me entiendes? Después yo salí. En estos días, estamos en los filis. ¿Y qué era? Ah, me jalé. Me dio el calambre. Me dijeron que me iba a salir. Y yo le dije, si me sacamos a cuatro filis, yo no me voy a salir. Si me sacamos a cuatro filis. Pero me dijeron, no, para que tomes descanso. Agarré como un par de días y aquí estoy todavía guerreando. Ya tú sabes. El jueves hablamos y yo te dije, mete un par de pájaros y bueno. ¿Di tres? De una. De una. Llegaron ahí. De hecho, tú llevas cuatro jorones en este mes, comparando con cinco completos en el anterior. ¿Pero qué tuvo este fin de semana de especial, Ronald? Bueno, yo creo que nada. Uno, uno en la pelota, uno siempre tiene sus altas y bajas, tiene su desbalance, ¿me entiendes? Pero hay un dicho que el agua siempre vuelve a su nivel. Uno siempre va hasta ahí, ¿me entiendes? Si tú bateas esos números van hasta ahí y por eso yo soy el tipo de pelotero que tiene mucha paciencia. A mí cuando me está yendo mal yo no me desespero, que si quiero cambiar el swing, que si quiero cambiar la parada. Yo voy hasta ahí bien. Porque o sea, yo sé que el tipo de pelotero soy yo. Yo sé que yo soy bueno, yo voy a parar y yo voy a batear, ¿me entiendes? Porque yo confío en mí. O sea, puede venir un tipo que decía a mí, ya, ese está nato. Y yo digo, ese está puesto. Claro, esa es mi mentalidad, ¿me entiendes? Yo no estoy diciendo que el tipo está puesto, me tira suave. Pero esa es la mentalidad que yo llevo, palombo. Tira así en sí, pero ese está puesto, se lo va a sacar. Pal línea, ahí está. Si me poncho, bueno, para el otro turno le meto. Así es que soy yo cuando voy a batear. ¿Y sin miedo a nada? Sin miedo a nada, papá, ya tú sabes, pero encima. Qué bien, qué bien. ¿Qué se siente de estar en un equipo con hombres como Freud y Freeman? Y ahora llegó Marcelo Zuna. ¿Qué puedes decir? Sobre todo Zuna, que es el más nuevo en el equipo. Bueno, Zuna... Nosotros nos la llevamos bien desde San Luis y siempre creábamos esa amistad en el estrés. Siempre yo hablaba con él. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Y eso? ¿Todo bien? O sea, a mí me gusta siempre hablar con los peloteros en el estrés. Bueno, cuando se podía. Ya no, hay que... Hay que estar guayando ahora. Y siempre creamos esa amistad, mi hermano. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Y la familia. Él me preguntaba por mi familia y yo le preguntaba por la de él. Y creábamos esa amistad. Y ahora que tenemos la oportunidad de jugar juntos, él me da muchos consejos y eso. Y gracias a Dios nos la llevamos bien. Pero se siente bien jugar con unos veteranos así. Esa mezcla que tenemos nosotros de jugadores jóvenes y veteranos es una mezcla bastante bien. Eso crea una energía que nosotros la desarrollamos en el campo. Y el hecho de que sea latino también, ¿verdad? También. Eso influye mucho también, ¿me entiendes? Eso es, claro. Si hay alguna pregunta de Ozuna que tú admiras o que tú le reconoces, ¿qué sería? Fuera de la checha entre ustedes, en serio. ¿Cómo, cómo, cómo fue la pregunta? O sea, algo que tú admiras de Ozuna. Pero fuera de que ustedes se llevan bien, de los relajos. ¿Fuera del terreno? Sí. Bueno, yo creo que la forma de ser, ¿me entiendes? Hay muchos peloteros que si le va mal, eso se lo llevan. O sea, no quieren hablar con nadie. Salen y no quieren hablar con nadie. No, ese es, él es el mismo, él mismo siempre, ¿me entiendes? De adentro y fuera. Si salió mal, mañana lo cogemos. Y ya tú sabes, chelchamos, hablamos, lo que sea, hablamos mañana. Pero no es que él me va a dejar de hablar porque se tiró tres ponches. Porque yo se lo voy a decir. Si me dejas de hablar un día porque te tiraste el ponche, no me hable más. Claro. Él sabe, si me está escuchando, él sabe. Porque yo no soy así. Yo me tiro tres ponches hoy, me tiro tres ponches mañana y yo soy el mismo. No le pases que mañana estamos jugando. Tú no cambias. No, yo no cambio. Tú no cambias. Yo no cambio. Eso está mal porque si tú te tiras tres ponches, no voy a hablar. Entonces el día que me está dojísimo, va a querer hablar conmigo. No, 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 váyase de ahí. ¿Entiendes? Claro. Tienes que ser siempre el mismo. Ronald, me pregunta Ariadne Ducodre, para ti, ¿qué tú aprendiste de los play-offs del año pasado? Que lo tienes pendiente para esta temporada. Son muchas cosas, muchas cosas, ¿verdad? Que uno, a pesar de los años, uno va a coger una experiencia. Ya uno viene preparado físicamente, mentalmente. ¿Entiendes? Este año esperamos que llegamos a la Serie Mundial con el favor de Dios. Pero hay, por ejemplo, son muchas cosas, pero no hay algo en específico que tú recuerdes, que tenga pendiente. El año pasado me pasó. El play-off. Sí, el play-off cuando dio el fly. El fly, ¿no? El fly, la línea para el refil que no corrí. Que me cayó mucha gente encima. O sea, yo no me llevaba de eso, que la gente que tenía que correr, que esto que lo otro. Yo estaba jugando, pasó un poco que tenía que pasar y ya, pero de esas cosas uno aprende, ¿me entiendes? Porque si tú no cometes errores, uno no aprende. ¿Me entiendes? Bueno, eso es verdad. Uno tiene que cometer errores para aprender. Exacto, eso es como tus reacciones ante la situación. Eso es importante. Pero eso ya uno lo tiene presente. ¿Qué tan des... Tú mencionas la palabra play-off, ir a la Serie Mundial. ¿Qué tanto lo estás deseando? O sea, ¿tú crees que hay un chance real de ustedes este año de ganar? Este y todos los años que vengan. Porque eso es todo lo que el pelotero desea, llegar a una Serie Mundial. O sea, no solamente llegar a ganarla, pero la pelota primero hay que jugarla, hay que vivir el día a día a ver qué pasa. Ok. ¿Tú sientes este año menos presión, Ronald? No, no, yo nunca he tenido presión en Gran de Liga. Siéndote honesto, nunca, nunca he tenido presión en Gran de Liga. ¿Nunca? La única presión que tuve fue el primer turno, el primer turno cuando debuté en Gran de Liga. Esa fue la única, estaba como nervioso. Pero de ahí para adelante, nunca he tenido presión. O sea, ¿tú nunca sentiste que te buscaba mucho la prensa, que muchos titulares, que el seguimiento, que los pitchers, nada? No, nunca. A mí me gusta jugar, a mí me gusta jugar mi pelota cuando yo, vamos a jugar ahora. No, nunca me yoque, sin la prensa. A mí me gusta jugar, me gusta jugar. Y más que todo, me gustó cuando el estadio está en full, tú sabes que en los play-offs los estadios se ponen a casa llena. Así es que me gustó conmigo. ¿Te ha afectado un poco jugar sin fanáticos este año? Bueno, sí. A veces uno extraña a sus fanáticos, ¿me entiendes? A veces hay turnos que los fanáticos influyen mucho ahí en el juego, ¿me entiendes? A veces hay turnos que, hombre, segunda, dos aves, te toca el turno. O hay nadie que te aplaude, el público se para y la huya, ¿me entiendes? Eso es una energía que uno se lleva a batear también, pero dime. ¿Y cómo ha sido para ti el tener que ajustarse, el distanciamiento, los locals separados, que la comida, que no hay abrazos, que no hay chichas, que no se puede celebrar en grupo, etcétera, etcétera? ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, eso es difícil porque a veces uno, por ejemplo, a tu compañero, a Don Ron, tú le quieres dar la mano, no, pues te hacen así. Es algo bastante difícil, el día a día, la prueba, la mascarilla, ya a mí estas me duelen hasta las orejas, muchachos, y tanto ponerme mascarilla. Estoy cansado. No se las pueden quitar para que no estén jugando, ¿verdad? No se las pueden, no. Si no estás jugando, tienes que tenerla. Entonces, eso es un poco difícil, pero si tú quieres jugar, hay que hacerlo. ¿Tú llegaste a practicar con alguna en entrenamiento? No, no, yo me ponía como una capucha, pero no, yo me aburrí de eso y ya estaba cansado. Yo voy a jugar sin eso ya. Pero si, por ejemplo, en el BP tiene que tener su mascarilla. No, 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 mientras tú tienesla, no, no. El que la quiera tenerla tiene y el que no, no. ¿Y las pruebas son interdiarias? Todos los días. Ajá, un día sí, un día no, sí. El diario. Sí. Entiendo. Ronald, ¿sigue siendo de Ron el pitcher más difícil? Hasta que se retire. Hasta que se retire. Hasta que se retire, muchachos. Ese mismo está nasty. Nasty. Nadie como él. ¿Cómo? Nadie como él. Nadie como él para ti. Para mí, ese es el piche, el mejor piche para mí en Grande Liga es ese. Más ninguno. O sea, hay bastante piche bueno, ¿me entiendes? Pero tú sabes que, o sea, va a piche a ese. Él es bueno, está bien. Usted para, pero ese tipo ha de grado a un papá y... Mi respeto. ¿Tú no hablás con él? Sí, yo siempre hablo con él. Y siempre que hay que voy a batir, lo saludo. Tú sabes, un ponche seguro. Para los gatos. Yo le meto su línea, pero eso es un fijo, un poncho o dos. No entendí. Ok. ¿Qué música está utilizando, Ronald, cuando va a batear? La Romana del Alfa en el primer turno. Yo tengo cinco para batear, cinco. Vamos a ver. ¿Cuáles son? La Romana del Alfa en el primer turno. Roncafreestyle de Baboni en el segundo. Trapea del Alfa que la sacó en estos días. Como se siente, como se siente y Macotizado de José Rey. ¡Uepa! La melaza lo tiene ahí. Tú sabes. Ok. Está bien. Yo te voy a recomendar a Parque que están sonando ahora para que lo consigue. Mándalo, mándamelo. Te lo voy a mandar. Está bien. ¿Tú escuchabas el lápiz? El lápiz, no. Yo lo escuché. O sea, yo no... ¿Por qué? O sea, yo sé quién es, pero o sea, ¿por qué? Ok. Pero no le sigo así la música. Sí. Yo dije que tenía una tienda en esto ya con Mozart y eso, pero no... Mozart, sí, estaban full, estaban prendidos. Estaban prendidos. Estaba que eso es ahí. Ronald, cuando tú... En lo que queda de temporada, en lo que queda de temporada, es septiembre lo que queda. Eso es así. ¿Qué expectativas tú tienes? ¿Qué tú quieres? ¿Qué metas tú quieres? ¿Qué tú deseas lograr? Bueno, yo, mantéreme con salud. El lápiz es lo único que yo pido. Mantéreme con salud y tratar de jugar todos los días. Eso es lo que yo quiero. Y de ahí para adelante, yo me encargo. Saler a jugar todos los días, ayudar al equipo, eso es lo que yo más quiero ahorita. Salud y más nada. Que los demás vienen solos. Los demás son bendiciones. Qué bien. Vamos a decirle algo a los English fans, a los Atlanta Braves fans. Ronald está teniendo un interview en español ahora, así que no te sientes mal, chicos. Él te dirá algo. Dile algo, Ronald, ahí en inglés para no ser molestos. No, no hay chance. No. No hay chance que por ahí están grabando pantalla y me van a poner después como se rellen por ahí. Oye. No hay chance. No, hombre. Él no entra aquí. Él no entra aquí. Él no entra aquí. No, pero la gente está aquí ya viendo. No, tú sabes cómo son la gente. Ay, Dios mío. Está en el teativo ahí, papá. Ah, ok. Entonces te graban y te maman y después se cura contigo. Claro. Está bien, qué bien. Ronald, por primera vez hoy yo te escuché un poco molesto. Tú le dijiste a Oreña, van cuatro veces, pues, si no me equivoco, que le dijiste. Sí. Él, raro en ti, pero se lo dijiste. Tú crees que el de hoy fue a propósito, ya van cuatro, te tiene cansado. ¿Cuál es tu posición? Bueno, para serte sincero, no sé si fue intencionarlo o no, pero o sea, dime, yo no tengo problemas con él ni nada, pero o sea, en serio, me la han pegado cuatro veces, él me la ha pegado dos veces y dos, otro pinche de relevo. Entonces yo le dije al manager, yo sé que no habla español, pero se lo dije en, se lo dije en español, yo sé que no habla español, pero se lo dije así. Y ella va en cuatro veces y al queche también le dije, van cuatro veces. Entonces él me dice, pero no fue intencional. Yo sé que no fue intencional, pero o sea, en serio, a mí no me la pegan. Hay ocho más bateando y nunca se la han pegado. ¿Me entiendes? Claro que me tenía que molestar porque yo no sigo a pelear tampoco, a mí no me gusta pelear, pero van cuatro veces y se puede, también como pincha para esto, también puede pinchar para afuera. Pero tú estabas molesto. Yo no tengo ningún problema con él. ¿Tú estabas molesto? Claro que estabas molesto porque, pero te duele, dime, a 96. En serio. ¿Y qué te dijo José? José, no, no, yo nunca hablé con él, el mío, mala mía, el mío, mala mía. Ok. Y yo le diban cuatro veces ya, más nada, y me fui primero tranquilo. Estaba molesto tanto así molesto que me sorprendieron en segunda, ni siquiera estaba pendiente del pitch. Sí. ¿No hablaste nada de eso en la cueva después? No, 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 yo no, después yo estaba en chelcha con Osuna, y ya tú sabes. Ok. ¿Tú pensaste en ir a lo mismo, a pelear? No, no, yo no estoy decidida a pelear ni nada, o sea, pero o sea, el mismo pinche que te la pega cada rato, tú vas a decir, hey, ¿me entiendes? ¿Y tú no le has dado honrón a ellos recientemente, que se sepa? Todavía no le he dado, pero... Te lo vas a usar, te lo vas a usar con los dos. Claro. Todos los honrones que les digo. Contigo fue que comenzó eso, de Let the Kids Play. Sí. ¿Qué tú pensaste con lo de Tatis? Cuando se la controverse el 3-0 y eso. Eso está bien, porque, o sea, uno tiene que batear. Ya, entonces, si los pinches no quieren que hagan swing en 3-0, en 3-1 tira recta. Porque una mantequilla de uno de Atun Strike. ¿Me entiendes? Y yo le dije, si fuera yo bateando, también hiciera swing. Yo voy a batear siempre agresivo, 3-0, 2-0, lo que sea. Hoy en 3-0 yo hice swing también. No importa. No había hombre en base. Independientemente de la cuenta, yo estoy bateando, papá. Mientras yo tengo ese cajón de bateo, voy a batear. Yo no voy a regalar picheo, no voy a regalar turno. Hace swing. No importa que es 11-0. 11-0. Si el pinche tira la pelota, yo voy a hacer swing. Claro. ¿Y si eso tiene consecuencias, Ronald? O sea, yo tengo que darte un picheo. No, yo no te puedo darte un picheo a ti. Como te dije, yo voy a batear. Yo no voy a regalar picheo, no voy a regalar turno. Si tú no quieres que yo te voy a tirar la mal. Pero yo voy a hacer swing. ¿Me entiendes? Ahora, si tú entras y cero, 11-0, me la tiras por el medio, lo haces swing duro. Para sacarla. ¿Me entiendes? ¿Cómo se siente Ronald Acuña siendo parte de esa generación? Tú, Tatis, Soto, que son, entre otros jugadores, obviamente, está ahí Luis Robert, está Gleyber. Y esos muchachos que el público le dicen, let the kids play. Pero, ¿cuál es tu pensamiento con eso? Porque eso comenzó contigo. No, se siente bien de verdad que su líder es una generación con tantos peloteros tan buenos. Es verdad que es algo increíble. Tan cortea que tenemos nosotros, todo lo que hemos logrado. Espero que Dios nos siga bendiciendo para seguir triunfando en el mejor bebé del mundo. Porque eso es lo que queremos. Jugó a 15, 20 años en Grandes Ligas. Por favor de Dios. ¿Qué opinión te merece, Tatis, lo que está haciendo hasta ahora? Tú que has visto por lo menos los resúmenes en eso. Algo increíble. O sea, a mí no me sorprende porque yo sé el tipo de pelotero que es él. Él es bueno, él va a ser bueno. Y sin embargo, yo lo tengo en el WhatsApp y siempre, todos los días, siempre nos mantenemos en contacto. Y antes de empezar la temporada, él habló conmigo y él me dijo, mi hermano. Háblame del segundo año, que dicen que es más difícil. Y le dije, mi hermano, usted es bueno, usted va a batear. Así mismo. Yo no sé si él me está escuchando a poner el chat que le estoy diciendo la verdad. O sea, yo le dije, usted va a batear. Qué bueno, va a batear, que tranquilo. No te preocupes, que es el segundo año, que si esto no, usted va a batear. Mira, no tiene que preocuparse de nada. Así me dijeron a mí también. No, que a ti te va a agarrar el maleficio del segundo año, que el año es más difícil. Y yo le dije al que me está haciendo la pregunta, ¿cómo tú sabes que a mí me va a ir mal? Y el año pasado yo di 40. Es que nadie sabe cómo uno le va a ir la pelota. Que si segundos son mentiras. Es la misma pelota, la misma pitch. Y casi 40-40. Sí, casi. Casi 40-40. El que batea o batea en el segundo año, tercero, cuarto y quinto, pues ya. ¿A My Trau nunca le importó el segundo año? No, no, no. Nunca. Ni Pujol. Entonces, ¿quién trajo eso y qué el segundo año? Eso es mentira. Ni Pujol. A ninguno. A ninguno le afectó el segundo año. El segundo año le afectó a los piches, que tenían que pichar a esa bestia. Eso es verdad. O sea, Ronald, ¿tú no crees en nada de eso? No, yo no creo en nada de eso, papá. Uno tiene que salir a batear, ver la pelota y darle más nada. Porque nadie sabe cómo a ti te va a ir en el segundo año. Nadie. Eso es mentira. Tú no tienes cábalas, Ronald. ¿Cómo? Cábalas, tú no tienes. ¿Qué es eso? Bueno, creencias religiosas. Que si me fue bien con este bate, no lo cambio. Que si me fue mal los votos. No, no, no. Que no piso las rayas. No, no, no. O sea, yo creo en yo y vamos a jugar su pelota. El piche, yo. Tira lo que vos haces. Bueno, así soy yo. Y dijo, no, con un bate, pues agarrado. No, pero yo no tengo esa mañana de esos bates. Porque, o sea, yo a veces he dado tres hijos con mi bate. Y después agarro el bateado y me gusta y voy a bater con ese. No tengo esa supersticioso, se llama eso. Sí, supersticioso. Tú has dado un honrón y cambio el bate. Y cambio el bate y cambio los guantinos. Y piso las rayas. Y piso las rayas y no las piso. A veces cuando viene, tengo dos días en el juego y viene un piche más suave, puedo agarrar un bate más grande. O sea, más pesado. No tengo esa maña. Porque hay peloteros que ni los calzones. No, hay peloteros que ni les gusta. No les gusta eso. Hay muchos peloteros así, claro. Está bien. Entonces, Tati y tú son cercanos. ¿Qué tan cercanos son, Ronald? Hablan mucho. Sí, nosotros hablamos mucho. Yo, nosotros, nosotros tenemos, con Soto también, nosotros hablamos mucho. Como te dije, siempre nos mantenemos en contacto. Hermano, ¿cómo está eso? La familia. Siempre le pregunto por la familia y eso. Bendiciones, sigue matando. Ya tú sabes, MVP o nada. Claro, porque nosotros, nosotros tenemos esa, como te digo, esa carisma, ese cariño que si yo estoy en las malas y yo sé que el hermano, él me va a apoyar. Así que cuando yo estoy en las buenas y él está en las malas, él sabe que yo lo voy a apoyar, ¿me entiendes? No hay, entre nosotros, nunca ha existido esa competencia. Que si yo quiero ser mejor que aquel, que si aquel quiere ser mejor que yo, no. Nosotros vamos encima de los tres con el favor de Dios y ya. ¿Me entiendes? No hay tiranía. Nunca, nunca ha existido ni va a existir esa competencia. Entre hermanos no existe competencia. Si tú por un hermano sientes, sientes que él es tu competencia, eso ya es envidia. O quieres ser como él o algo así, ¿me entiendes? Pero entre nosotros no, nunca ha existido esa cosa. ¿Tú no eres ese tipo de persona? No, yo no soy ese tipo de persona, ¿no? Si a ti te va bien, yo te voy a apoyar. Eso es así porque el que brilla, como te digo, el que brilla, sabe que hay espacio para todo el mundo, para que todo el mundo brille, ¿me entiendes? Si yo estoy bien, yo también quiero que tú estés bien. ¿Tú hablaste con Juan ahora, cuando se vieron ahora en la serie? Con Soto, sí. ¿Tú no comes comida dominicana o no la vas a mí? Todo, claro. Pero es que no me sé el nombre, es como yaroba. Yaroba es un final. Ay, Dios mío. La yaroba. La yaroba, ¿verdad qué? Yaroba, ¿qué más? El jugo, morizoñando. En Nueva York, eso es lo que yo jugo al club, y llame morizoñando. Y... Carne guisada, arroz con... Con con... No, arroz. Guandule, ¿qué se llama? No es que no me hace muchos nombres. Sí, 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 los guandules. Los guandules son de un plato de aquí. Sí, sí. Y todas esas cosas. Pero toda la comida dominicana yo la como, papá. Ya tú sabes. Eso ahí. Ronald, ¿tú has estado un poco alejado de redes? ¿Esta temporada? No, yo siempre estoy activo. Lo malo es que no subo fotos. Ah, ok. ¿Por qué no la estás subiendo? No, bueno, tengo fotos así buenas para subir, ¿sabes? Me tomo la foto a veces descuidado y cosas así, pero... Yo no... No soy... Yo siempre estoy activo en las redes, pero, o sea, no soy de subir así muchas fotos. Yo soy así cuando tienes, ah, en una foto y eso. Pero no soy de subir muchas fotos. Pero si tú me escribes por Instagram, yo veo el mensaje de una. Ok. Entiendo. Entiendo. Ronald, yo te voy a hacer dos preguntas. Número uno. Bueno, ¿cómo tú te ves en cinco años? ¿Te ves como ahora, que tú eres muy jovial, tú eres una chercha, te ves diferente? ¿Cómo tú te ves en la primera? Bueno, primero que nada, que mientras yo esté jugando grandes ligas, por favor de Dios, siempre me mantengo a Gonzalo. Y como soy ahora, voy a hacer siempre. Así, el acuña que ustedes ven ahorita es el que van a tener siempre. Tenga 30 años, 32, 33, 25, lo que sea. Ese es el acuña yo en lo que ustedes van a ver siempre. Ok. No hay nada que cambiar. ¿Seguro? Seguro. 100%. Esa es una. La otra que te quiero hacer. ¿Cómo tú, cuál es tu reflexión? ¿Cómo tú ves el hecho de que en la pelota hay cosas que obviamente, de una forma u otra, han ido cambiando? Pero cambiando con el mundo. O sea, te lo voy a poner más claro. Vivimos en otro mundo ahora. El mundo cambió. No estamos como antes. Totalmente. La pelota por igual. Pero tú estás en el centro de eso porque uno no puede dejar de mencionar el talento tuyo cuando menciona las grandes ligas y lo que le espera. Pero a ti en lo personal, ¿cómo tú lo has asimilado? ¿Cómo tú ves el mundo? Si fue un golpe duro, si tú dijiste de repente, pero yo ayer era así, hoy es de esta forma, con todo lo que trae. Bueno, es algo, es muy difícil, ¿verdad? Primero que nada, por todo lo que está pasando con la pandemia. Eso es algo terrible, ¿verdad? Muchas personas han perdido su familia. Uno que está aquí ha perdido su familia y no puede viajar. Los aeropuertos están cerrados. Hay muchas cosas que uno hacía antes que ya no puede hacer ahora, ¿me entiendes? Son cosas muy difíciles que uno tiene que asimilar y seguir para adelante, pero la cosa está difícil. Uno está aquí hoy y mañana no sabe. Por eso uno tiene que disfrutar su vida. Sin importar qué dirán, uno tiene que seguir para adelante, luchando por lo que uno quiere y poner a su familia bien, que es lo que yo siempre digo. Uno tiene que poner a su familia bien y uno disfrutar. Porque si tu familia está bien, tú vas a estar mejor, ¿me entiendes? Pero como te digo, las cosas hoy en día están muy difíciles. Uno no sabe lo que va a pasar mañana. Por eso uno tiene que disfrutar hoy. Y si uno mañana amanece vivo, ahí queda la gracia de Dios. Y más que nunca, conforme de tu acuerdo que firmaste cuando firmaste por los 100 millones, más que nunca ahora, consciente de que lo hiciste bien. Como yo te decía en el 2017, que Fran Mil Reyes me llevó para la casa. Que yo tenía que no pagaba nada porque yo no tenía, no cobraba, pero no tenía para pagar. Entonces si lo pagaba, me quedaba sin nada. Entonces él me decía, tranquilo, mándale a tu familia y eso. Entonces hoy en día que yo firme ese contrato. Por una bendición de Dios. Porque mucha gente dice que es muy poquito, que me valía más. Entonces si yo no batiaba, van a decir que, ay, le dieron mucho a ese y mira, batió 2.20. ¿Me entiendes? La gente nunca va a estar conforme. Si a mí me dan 300 millones, la gente va a decir que yo robé a Atlanta. Si yo firme por 100, la gente va a decir que Atlanta me robó a mí. Entonces yo no sé, ¿me entiendes? Uno no sabe, al final uno no sabe lo que va a pasar. Gracias. ¿Tú crees que tú puedas jugar invierno, Ronald, este año? Claro. El equipo me ha permiso, sí. ¿Pero tú piensas pedirlo? Yo siempre lo pido, todos los años. Pero ellos me dicen que, o sea, este año me imagino que me van a dejar porque, o sea, por la cosa que está pasando. Uno no está tomando tantos turnos, yo apenas tengo como 92 turnos, nada más. Entonces yo quiero por lo menos tomar 200 más, o 100, pero todo depende de ellos, porque ellos son los que tienen las últimas palabras, ¿me entiendes? ¿Dónde jugarías? Venezuela. Si me van a jugar a Venezuela, si no a Dominicana, voy para Dominicana de una, volando. ¿Cuál es tu equipo en Venezuela? La Guaira, tiburones de la Guaira. La Guaira. Voy a pedir permiso para jugar, voy a jugar en Venezuela. Si ellos, depende de lo que me digan, no, que si puedo jugar, voy a jugar en Venezuela. Si me ponen restricciones para que no juegue en Venezuela, ya tú sabes que voy para Dominicana. De una. Va para Dominicana. De una. De una. Va para las Águilas siempre, como dijiste. Para las Águilas, para las Águilas. El equipo amarillo, papá. Camargo, Camargo de las Águilas. Vaya que vamos, para Santiago, ¿qué se llama? Para Santiago de los Caballeros. ¿Así es? Sí, así es, así es. Santiago de los Caballeros. Eso es. Ahí recupera los turnos. Claro, ahí por lo menos tomo 300, completando por los de aquí, tomo 300 turnos, 400. Después me voy por mi casa tranquilo. Qué bien, qué bien. Bueno, mi hermano, vamos a agradecerle su tiempo con nosotros, que nos ha dado más de media hora aquí. No, no, tranquilo. Hablando contigo un poco, yo te lo agradezco muchísimo, Ronald, de verdad que sí. Bueno, gracias a ti, mi hermano, gracias a ti por la confianza y el apoyo. Siempre, 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 un honor y deseándote lo mejor. Y nada, que mañana vaya el play y... De una, papá. Nada que tú me dices así, ya tú sabes, vamos a ver qué hago mañana. Bueno, me dices así, está bien, está bien. Y eso ahí. Pero cada vez que tú le das un par a los Marlins, ellos se molestan más contigo, esa es la pelota. Ah, bueno, la pelota es así, la pelota hay que jugarla. Uno se arrecha y el otro lo van a gozar porque el que goza es el que gana. Es así. Está bien, pero no pierdas la compostura, Ronald. No, claro. No te dejes provocar. No vale. Las suspensiones tan fuertes. No me vas a quitar mi real, le podría pelear con nadie, ¿no? No pelee, no, porque eso está complicado. Si yo quisiera pelear, yo fuera a pelear el primer día ya. Ah, de verdad, también. Claro. De verdad, yo hubiese peleado. Claro. Que eso te deje un poco más de combustible para seguir haciendo lo mejor. Ellos me la pegan. Yo, está bien, me molesto el momento, pero mire, quité cuando yo vaya a batear ahí. Ahí es que yo la cojo. Está bien. Ahí preguntó un fanático en inglés que, ¿cómo te sientes después de que te salió? Bien, bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Yo estoy ready para mañana y todos los días. Ok. Él dijo que se siente bien. Él está listo para más. Él no habla en inglés. Él dice que fue el José Reyes. Claro, así no, oíste. Pero mira, un show contigo y con José tiene que ser un éxito. ¿Eh? ¿Cómo? Un show contigo y con José juntos luego en una entrevista tiene que ser un éxito. ¿Eh? Ya tú sabes. Está bien, mi hermano. Un abrazo. Cuídate mucho. Igual, mi hermano. Muchas gracias. No, siempre. Estamos en contacto y ojalá verte a ti aquí, si Dios lo permite, en el invierno. Con el favor de Dios. Si Dios, si no se puede jugar en tu país, porque primero tu país. Claro, primero tu país. Porque te dejen jugar aquí. Claro, claro. Bueno. Ronald Acuña, nuestro invitado de hoy en el live, cortesía de Betcris. El live del ciclo de grandes días, cortesía de Betcris, que es un patrocinador oficial de Major League Baseball. Pásenla bien, bendiciones, y siga metiendo paro. Amén, mi hermano, igual. Como te digo. Bien.